En el mundo dramaniaco existen muchos tipos de dramas para ver. Tenemos dramas de fantasía, como lo es Goblin. Tenemos dramas psicológicos, como lo es It's OK, That's Love. Tenemos dramas de acción, como el que ahora se está emitiendo llamado Sisyphus, The Might. O dramas como Kingdoms, en el cual una era de zombies está atacando la antigua Corea. Todos estos dramas tienen algo en común y es que todos tienen un mensaje. El mensaje de cómo ser un héroe, el mensaje de cómo ser un líder o hasta el amor por uno mismo. Pero fuera de estos dramas, hay unos dramas que están hechos para disfrutarse. Como lo dije en la reseña de True Beauty, es un drama que está hecho para disfrutar sin necesidad de pensar tanto en qué vendrá el próximo capítulo. Pero ojo, no estoy diciendo que estos tipos de dramas sean malos. Al contrario, son muy buenos ya que cada capítulo quiere saber más de nuestros protagonistas y de la historia, ya que no tienes que pensar nada más, más de lo que estás viendo en pantalla. Es por eso que hoy quiero hablar con ustedes acerca de Meow, el chico secreto. Y aunque suene a chiste, créanme que este drama es bastante bueno. Meow, The Secret Boy, cuenta la historia de Hongjo, un gato que fue abandonado y al parecer puede convertirse en humano si encuentra a la persona adecuada. Hongjo es encontrado por Lee Je-sun, quien de casualidad es exnovio de la protagonista del drama. Quien de casualidad se muda justo enfrente del nuevo café de su antiguo novio. Quien de casualidad terminó con su prometida antes de reencontrarse con Kim Sol Ah. Y esto de las casualidades en el drama están por todas partes, pero créanme que eso no lo hace malo. Y ahora verán el por qué. Como el exnovio es alérgico a los gatos, le pide a Kim Sol Ah que cuide a Hongjo. Pero lo que no sabe es que Hongjo, gracias a que está cerca de ella, puede convertirse en inhumano. Y aquí viene mi primer problema con el drama. ¿Por qué puede convertirse en humano? En algún momento del drama nos dicen que es gracias a que cada gato tiene una cierta persona el cual puede convertirlo en humano por cierto tiempo. Pero en realidad nunca nos dicen un claro ejemplo del por qué se puede convertir en humano. Pero fuera de eso el drama es bastante entretenido. Pero antes de spoilearlos más, quiero hablar acerca de algunas cosas que no nos gustaron tanto del drama. Como ya lo dije, el drama está lleno de casualidades y de cosas que tienen que pasar porque el guión lo dice. Y en verdad ojalá hubiera algo que nos explique el por qué puede convertirse en humano, pero no la hay. Y creo que ese es el mayor problema de este drama. Al no tomarse en serio ni él mismo, hay cosas que nos dejan a medias con las situaciones. Por ejemplo, en algún momento secuestran a nuestro amigo gato y no puede convertirse en humano porque el collar que hace eso posible se le cayó. Pero justo antes de que lo encuentren, logra defenderse del secuestrador de gatos, pero por qué pudo convertirse. Entiendo si dijeran que a lo mejor puede sentir que está cerca de él y puede convertirse, pero en realidad ni siquiera sabía que estaba cerca de él. Entonces esto deja unos huecos argumentales que para mí no están tan bien desarrollados. O por otro lado, en verdad nadie se daba cuenta de cuando se convertía en humano casi enfrente de sus ojos. Una vez la salvó de una pila de maderas justo enfrente de ella y no vio que estaba un gato enfrente y después un humano. Además, esta situación del otro hijo, de la esposa del papá, que en realidad solamente fue una excusa para hacernos pensar que ella iba a creer todo el tiempo que él era verdaderamente un humano. Aunque en realidad siento que eso es lo que atrapa en el drama a que no lo tomemos en serio. La falta de desarrollo que tienen sus argumentos o cosas que tienen que pasar porque solamente el guión lo dice, son cosas que no te dejan disfrutar el drama porque ya estamos acostumbrados a una cierta calidad cuando vemos este tipo de producciones coreanas. Si bien en los dramas hay muchos fallos argumentales y cosas que tienen que pasar porque el guión lo dice, estamos acostumbrados a una cierta calidad en el desarrollo de los personajes y de las situaciones. Este drama carece de eso. Y creo que un punto muy importante del por qué este drama es tan bueno son los personajes. Cada uno de los personajes, aunque tiene que estar porque el guión lo dice, es verdaderamente disfrutable. Hongyo se roba todo el protagonismo en cada escena del drama. Su carisma y su inocencia hace que en verdad pienses que es un gato convertido en humano. Los personajes secundarios son realmente disfrutables. Y las historias secundarias no son tan forzadas. Y cuando por fin se hacen la pareja más rara de todos los dramas, son realmente cursis pero encantadores. Algo que a mí me gustó mucho de este drama es el mensaje que te quiere hacer llegar. Más allá del romanticismo y de aceptar a cada quien como es, es el abandono de los animales. Porque en este drama solo se enfocan los gatos, pero en realidad quiere hacerte llegar que todo el abandono animal está mal. Al día vemos miles de perros abandonados en las calles, gatos teniendo que comer de la basura u otros animales en situación de calle que no deberían estar. Entonces este drama lo que quiere hacer es concientizar a las personas acerca del abandono y del abuso animal. Eso fue algo que me gustó mucho del drama y no se siente tan forzado ya que desde un principio es lo que te quieren hacer saber. Ya para terminar creo que hay dos cosas, una buena y una no tan buena. La no tan buena es la escasez de problemas. Los problemas en un drama, en una serie o en una película hace que veas a tus protagonistas como seres humanos. Como personas normales que pueden pasar cualquier cosa. Aquí los problemas se reducen a que él puede dejar de convertirse en humano y su vida es más corta como un gato. Pero al final del drama se sigue convirtiendo en humano. Entonces no podemos ver cómo solucionan ese problema como pareja o como humanos. Y la otra cosa que quería mencionar es que es un drama corto y disfrutable. Puedes estar viendo un capítulo tras otro y no aburrirte. Además del desarrollo de nuestro personaje principal. Creo que este es un punto muy importante porque gracias a Honjo y que es un gato y después puede convertirse en humano. Hace que ella pueda desarrollarse mejor en su trabajo y en su vida personal. Si bien vemos un poco de giro en su personalidad es gracias a que Honjo está en su vida. Honjo le da la motivación que ella necesitaba en su vida para terminar su carrera como toda una profesional. Y eso lo convierte en uno de los dramas más raros que he visto pero con mensajes muy motivadores y bastante llegadores. Pero amigos déjenme en los comentarios si ya vieron este drama o si lo quieren ver. Y créanme que aunque se espoileran un poco no importa porque en realidad cada cosa que pasa no es tan importante. No es tan importante en el hecho que si ya sabes lo que va a pasar te va a arruinar el drama. Como en otras ocasiones pero aquí es muy disfrutable y aunque sepas lo que va a pasar te va a gustar. Es por eso que a Miao de Secret Boy le doy una manita arriba y por favor amigos vayan a verlo por si quieren relajarse un poco de ver tantos dramas. Amigos antes de irnos quiero agradecerles por todo el apoyo que le están dando a esta sesión. Y si quieren que subamos más contenido como este o hasta dos a la semana pueden dejarlo en los comentarios o dejar su like para ver ese apoyo de este video. Por cierto estoy esperando a que se acabe de emitir Sisyphus The Might para poder verlo completo y traer una reseña. Ya que he visto varios comentarios acerca del que lo están viendo y es muy buen drama. Además de que sale una de mis actrices favoritas como de la Susanita pero quiero que termine de emitirse para poder verlo completo. Ya saben que si quieren algún otro drama del que hablemos ahí abajito o algún top de doramas pueden dejarme las ideas en los comentarios de sobre qué quieren escuchar. Yo soy Chopchev y nos vemos en el siguiente video.